Un saludo a nuestra gran comunidad Invemania. En esta ocasión vamos a aprender a usar una de mis herramientas favoritas y tal vez una de las más populares no solamente en el mercado cripto, sino en los mercados financieros en general para identificar los mejores momentos de entrada y salida. Así que como ya vimos la herramienta EMA, ya estamos listos para aprender a utilizar nada más y nada menos que la gráfica MAT. Comencemos. Bienvenidos a Invemania. Yo soy David Flores y en realidad esta entrega es la continuación de la cripto clase anterior, ya que las herramientas para determinar los movimientos promedios están muy relacionados con la gráfica MAT como lo vamos a ver a continuación. Así que si todavía no has visto la cripto clase número 20, te recomendaría que primero le echaras un vistazo y luego volvieras para que de esta manera tuvieras una mejor comprensión de esta gráfica. Muy bien, pero entonces ¿cómo arrancamos? Básicamente como la vez pasada, como ya puedes darte cuenta, tenemos el indicador MAT aquí incluido y lo que vamos a hacer es incluir también las líneas EMA. Entonces lo que vamos a hacer es darle dos veces clic. ¿Por qué dos veces clic? Como recordarás, mi intención con estas entregas es hacer un tutorial de TradingView en la versión gratis y para la versión gratis solamente está permitido incluir tres indicadores en las gráficas. Entonces lo que hacemos es, y acá tenemos uno, dos y pues la gráfica MAC sería tres. Entonces lo que hacemos es cambiar la longitud de los días, puede ser de 50, tal cual como lo hicimos anteriormente. Y acá lo que vamos a hacer es ponerle días, periodos de días de 100 y lo que hacemos es cambiarle el color como para hacer una distinción. Ok, entonces ya estamos listos con los tres indicadores para empezar a interactuar, pero yo sé que una de las preguntas es ¿para qué sirve entonces hacer todo este tipo de combinaciones y de gráficas en sus trades? En realidad la gráfica MAC es una herramienta muy poderosa que te va a permitir anticiparte el comportamiento del precio de cualquier criptomoneda, ya que te va a ayudar a identificar esos momentos del mercado para aprovecharlos a tu favor y también pues para resolver muchas dudas como por ejemplo, cómo se está moviendo el mercado en un periodo determinado en la gráfica o si tiene un comportamiento alcista o tiene un comportamiento a la baja como lo vamos a ver a continuación o también si estamos hablando de periodos de presión a la compra o a la venta. Entonces en realidad es una herramienta muy interesante, es una de mis favoritas y también pues te recomiendo entonces que antes de hacer cualquier tipo de inversión, pues le eches un vistazo, analices e incluyas dentro de tus gráficas esta poderosa herramienta pues para en realidad evitarte muchos dolores de cabeza en el futuro. Bueno, pero entonces ¿cómo es la forma para utilizarla? En la gráfica pues vas a ver en realidad tres elementos, cuando me refiero a gráfica me refiero a la de MAC, vas a ver básicamente tres elementos, vas a ver dos líneas, una de color azul que es la línea de corto plazo y una línea naranja que es la línea de largo plazo, es decir, la línea naranja representa una posición larga, o sea el periodo de EMA de 26 días y la línea azul representa una posición corta, o sea el periodo de EMA de 12 días y tercero vas a ver unas barras como rojizas o rojas dependiendo de la pantalla que tengas o si tienes algún problema de visión y estas barras lo que te van a indicar es precisamente la distancia entre las líneas. Si ves digamos en estos periodos en donde hay mucha más distancia, sí, entre las líneas, entre la línea azul y la línea naranja, pues vas a ver unas barras mucho más grandes y si ves periodos como por ejemplo aquí, sí, en donde las líneas están mucho más pegadas, pues vas a ver barras mucho más pequeñas. Ya vamos a ver entonces de qué se trata esto, pero creo que hasta aquí todo va muy claro, ¿verdad? Ok, pero entonces hay varias formas de utilizar estas líneas dentro de tus análisis. Número uno es que como puedes ver por ejemplo en este ejemplo, supongamos que tú has comprado esta, digamos que has comprado Litecoin aquí en este periodo y ves digamos esta subida y lo que quieres saber es si la moneda digamos aquí a este punto va a seguir subiendo o va a empezar a caer. Supongamos que tú estás aquí en este punto y quieres saber si la moneda va simplemente tener esta corrección normal y va luego a subir o sencillamente va a tener una caída. Lo primero que debes ver es si la línea azul de posición corta está por encima de la línea naranja porque como puedes darte cuenta cada vez que la línea azul estuvo por encima o en los periodos que estuvo por encima de la línea naranja, el precio siempre estuvo a la alza. Entonces es realmente un indicador muy interesante para que tú lo tengas en cuenta. Ahora, luego que la moneda digamos tuvo este crecimiento, para continuar con nuestro ejemplo, hubo algo de incertidumbre normal en cualquier alza de una criptomoneda que generó una corrección típica de la moneda como puedes darte cuenta aquí en este periodo y esto se debe a que precisamente existió acá este cruce entre las dos líneas en ese mismo periodo. En realidad existen dos tipos de cruces que son llamados uno como el cruce de la muerte y el otro como el cruce dorado. Yo no sé en realidad quién le pone estos nombres a estos instrumentos o estas herramientas o estas formas de análisis técnico porque hemos visto como nombres del martillo al revés, el ahorcado y ahora el cruce de la muerte. Pero bueno, el cruce de la muerte es ese cruce entre la línea azul de corto plazo y la línea naranja de largo plazo normalmente en un comportamiento a la baja y por el otro lado el cruce dorado es ese cruce entre la línea azul y la línea naranja normalmente en un comportamiento al alza. Estos cruces te van a indicar el momento de entrada en una moneda sea digamos para una orden de compra o sea para una orden de venta o en la estrategia de costo promedio pues que aquí también hemos estado explicando extensamente dependiendo digamos del caso que tú estés necesitando en ese periodo determinado. Volviendo entonces a nuestro ejemplo pues supongamos que digamos tú estás aquí como te venía comentando en este punto y pues la moneda ha tenido este crecimiento y ahora te encuentras acá en esta situación si supongamos que tú no sabes nada de lo que está sucediendo acá y tú dices bueno yo compré aquí la moneda observo que tiene esta barra roja entonces lo que tú quieres saber en este punto es si deberías vender ahora o más bien esperarte porque pues la moneda podría estancarse aquí en este nivel y luego pues continuar en aumento. Lo que yo normalmente haría a partir de la gráfica mat es verificar los tres periodos siguientes para confirmar la tendencia en este caso a la baja de la moneda y luego lo que haría y pues mucha atención a este punto es observar si esta línea azul se cruza con la línea naranja a la baja formando lo que se llama el cruce de la muerte porque lo que luego va a suceder aquí en este punto digamos después de este punto es una caída muy pronunciada entonces en este punto si se forma lo que yo te recomiendo es que vendas porque luego lo que va a existir es una gran caída y la caída va a depender digamos la profundidad de la caída va a depender del ángulo de inclinación de la línea azul es decir si tú ves digamos este ángulo acá de inclinación pues es mucho más digamos pronunciado o profundo con relación a estos ángulos aquí también hay un cruce pero como no es digamos tan vertical pues no hay una caída en el precio como tal o digamos también acá en este periodo entonces dependiendo de la inclinación del cruce pues eso nos puede mostrar la caída que va a existir o podemos proyectar la caída futura de la moneda así que para resumir si observas que la moneda tiene una gran subida y luego tiene periodos de estancamiento como por ejemplo este aquí o este acá y luego de eso ves que la moneda tiene una caída lo que te recomiendo es verificar los tres periodos siguientes y de continuar cayendo observa la línea azul con la línea naranja y si forman este cruce de la muerte lo que te recomiendo es que vendas para que luego de esa caída que efectivamente va a tener la moneda aproveches para nuevamente comprar e incrementar tu posición ahora veamos el cruce dorado que es el que normalmente analiza el comprador entonces supongamos que tú estás aquí en este punto y has observado que Litecoin ha venido en caída y estás tratando de analizar el mejor momento para entrar en el mercado entonces lo que yo te recomendaría es que si observas que la línea azul se cruza con la línea naranja a la alza es decir formando un cruce dorado lo que deberías hacer es comprar de forma inmediata porque luego lo que va a existir es un aumento en el precio como efectivamente sucedió en este ejemplo entonces básicamente estas dos herramientas digamos estos dos cruces sea para la baja es decir formando el cruce de la muerte o para el alza el cruce dorado te van a mostrar cuando los precios se acentúan aún más lo que quiero decir es que los precios de las monedas pues siempre tienen estas fluctuaciones típicas estas correcciones pero cuando se forman estos cruces se acentúa mucho más esa tendencia o ese comportamiento que debería ser aprovechado en ese caso pues a tu favor si tú observas y puedes anticiparte a lo que va a suceder luego con mayor profundidad sea a la alza o sea a la baja pues puedes obtener un mayor nivel de ganancias muy bien y cómo entonces yo utilizo esta gráfica de MAT para la estrategia entonces de costo promedio que hemos estado comentando anteriormente como les he mencionado la idea con el costo promedio es aprovechar las correcciones naturales que tienen las monedas luego de esos grandes saltos entonces digamos yo lo que hago normalmente es semanalmente transfiero dólares de mi cuenta bancaria a mi billetera de dólares de Coinbase para siempre tener fiat es decir tener dólares en este caso listos para que cuando yo vea digamos una oportunidad la pueda aprovechar frente a cualquier movida del mercado y luego lo que hago es precisamente transferir de Coinbase a Gidex los dólares que pues utilizaría para la compra y entonces comienzo a observar las fluctuaciones típicas de la moneda y cuando ya encuentro que se ha formado un cruce dorado entonces aprovecho pues para comprar mucho más barato sea digamos Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum o Litecoin que son las monedas que están disponibles en Gidex con esta operación lo que hago es verificar y cerciorarme que efectivamente en el periodo en que me encuentre estoy comprando lo más barato posible para luego aprovechar las subidas típicas de una moneda adicionalmente ten en cuenta dos elementos de la gráfica MAT el primero es que también necesitas revisar estas unidades es decir, si observas que el precio de la moneda se encuentra en los niveles máximos o mínimos de la gráfica MAT o sea, por ejemplo, si están los niveles de 60, 66 o menos 10 o menos 20 te está indicando un buen momento de entrada o de salida porque podría existir un cambio de tendencia en la moneda y número dos el tamaño de las barras rojizas o rojas que veníamos hablando entonces, si son barras grandes a la alza podemos hablar de un mercado sobrecomprado o sobrevalorado que podría tener una corrección en el precio muy pronto y si tienes barras grandes en caída pues estamos hablando de un mercado sobrevendido o como también dicen algunos subvalorado que puede comenzar a tener una recuperación y como puedes darte cuenta pues en este periodo que hemos estado analizando efectivamente luego, digamos, de unas barras grandes que existieron aquí pues luego tuvimos una recuperación o por el contrario si ves que, digamos, tuvimos unas barras grandes a la alza luego existió un periodo muy profundo de caída y ese periodo de esas barras grandes pues luego tuvimos también un aumento entonces desde varios puntos de vista desde las líneas, digamos, de EMA y desde la gráfica MAT analizando las unidades y analizando el tamaño de las barras pues todo esto te va a permitir en combinación verificar tu próximo paso que deberías tomar frente al comportamiento de una moneda en un periodo específico muy bien entonces como conclusión como te venía mencionando la gráfica MAT es una gran herramienta para identificar los mejores momentos de entrada o de salida en una criptomoneda entonces si observas en un periodo determinado que la línea azul se cruza con la línea naranja a la baja formando lo que se llama el cruce de la muerte deberías aprovechar para vender parte de tu portafolio ya que lo más probable es que luego exista una gran caída entonces luego de esa caída si observas que la línea azul se cruza con la línea naranja ahora a la alza formando lo que se llama el cruce dorado pues deberías aprovechar para comprar y de esta manera incrementar tu posición entonces como puedes observar pues efectivamente esta herramienta nos sirve muchísimo para quienes hacemos la estrategia de costo promedio porque vamos a estar comprando en periodos de baja y luego vamos a estar vendiendo en periodos al alza así que realmente es muy poderosa ¿qué tal te pareció esta gráfica? la verdad es que a mí me ha servido muchísimo y me ha dado muchas alegrías y creo que ahora puede contribuir aparte de tu felicidad si sabes utilizarla a tu favor en realidad existen muchas más estrategias de cómo utilizar estas herramientas pero creo que si por lo menos entiendes estos conceptos básicos de seguro vas a obtener excelentes resultados en tus trades si te pones a pensar son muchas razones para que esta gráfica MAT y los movimientos exponenciales promedios sean tan usados no solamente en el mercado cripto sino también en el mercado bursátil y ahora están al alcance de tu mano gracias a estas criptoclases pero como yo siempre te he señalado no solamente basta con estos tutoriales porque pues lo más importante es la práctica es el entrenamiento constante por eso es que como actividad de clase te recomendaría que selecciones una de tus criptomonedas favoritas y trates de jugar con esta gráfica MAT y trata de proyectar patrones de comportamiento futuros y cuando ya te sientas listo pues y con mucha más experiencia pues los puedes utilizar entonces en tus entradas reales muy bien espero que pues toda esta explicación sencilla del uso de la gráfica MAT en TradingView haya sido de gran utilidad para toda nuestra comunidad y nuevamente con un entrenamiento y con mucha dedicación creo que esta criptoclase pues puede en el futuro hacerte ganar mucho dinero en tus trades como siempre yo voy a estar muy atento a tus preguntas o comentarios en esta entrega o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad Invemania si te gustó este video regálanos un like y compártelo en tus redes sociales para que más amigos puedan beneficiarse de esta poderosa herramienta de análisis técnico en TradingView y si eres nuevo no olvides en suscribirte y darle click al icono de la campana muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en la próxima criptoclase chao